Aldemar Solano Peña presenta Historia Ilustrada de Sesquilé, el Pueblo de los Matados. En los años 1950 se estableció el vivero municipal que abarcó casi toda la manzana desde la carrera séptima a la octava entre las calles quinta y cuarta y en 1954 se intensificó con el fin de reforestar los cerros más cercanos y arborizar las vías públicas. Además de ofrecer gratuitamente los arbustos a los campesinos que lo solicitaban para sus parcelas. Funcionó hasta finales de los años 60 y fue administrado por Jacinto Cortés de Suezca, Samuel Melo y Chepe Zapata Melo, entre otros.